... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Terminamos el anterior programa que como es costumbre dedicamos a la vida de nuestro personaje ahora Antonio del Corro a contar algo de una obra filológica que él firmó y publicó y nos despedimos de él en la esperanza y ha sido posible de contar de nuevo con él y ahora pensad que es él el que nos va a leer un texto con el que abre esta obra y que ya dijimos está dedicada al ilustre Patricio Genovés el señor Oratio Palavicino Cuanto más generoso ánimo muestra aquel gran filósofo Sócrates que preguntado de qué tierra era respondió ser ciudadano del mundo universo pareciéndole que la República de Atenas aunque muy amplia y celebrada no era digna de tener atado a un rincón de casa ánimo tan sublime y menospreciador de las cosas terrenas de lo dicho se sigue el otro punto que parece en nuestros tiempos algo más difícil y es el de tratar de conservar tal amistad con las otras naciones que en nuestra conversación mostraremos tenerlos a todos por vecinos de una misma ciudad que es el orbe habitable por súbditos de un mismísimo monarca que es Dios y por hermanos de una misma herencia para que somos criados que es la felicidad eterna para semejantes defensas y deseos de paz vanidad y concordia con el género humano se nos fue dado el don de las lenguas del que Dios quiso adornar a vuestra merced cuanto a persona de su edad y caridad mediante las cuales adquiere nuevas amistades en cualquier parte que llega ocurriéndome pues a la memoria muchas veces su tan loable inclinación a paz y concordia entre los hombres y principalmente en el pueblo cristiano y quise servirme de la presente ocasión en que un nuevo impresor debe tentar a sus obreros si sabrían imprimir algo en lengua castellana y para con menor peligro hacer las pruebas me sacaron sus amigos de las manos ciertas reglas de la lengua española y francesa después de esta que naturalmente tengo que interrumpir salutación hay a continuación un aviso al corrector de la imprenta y al prudente lector y argumenta así considerando en cuanta estima sean en este tiempo los que hablan diversos lenguajes y en cuán diversas regiones del orbe se entienda el uso de la lengua española procuré que estos tratadicos españoles se imprimiesen con nuestros nuevos caracteres pero siendo la primera prueba que hacemos en esta lengua no nos fue posible usar de tanta dirigencia que el autor no hallase muchas faltas así en la ortografía conjunción de letras separación de partes como en la permutación de vocales en las cuales hierros fuesen fácilmente caer los que componen y corrigen libros en lenguas que no les son familiares como la suya materna por tanto rogamos venid no lector quieras interpretar buena parte de nuestra intención y tomes algún trabajo en corjir los hierros que quieres ser de mayor importancia y que te pondrá y te podrán impedir el curso de la lección hacemos entre tanto promesa de poner mayor diligencia en los libros que en esta lengua imprimiremos bueno aquí tenemos un libro de un teólogo de un biblista de un antiguo fraile que ha descubierto ha sido su propia experiencia desde como cuando se lamentaba lo que había sufrido aprendiendo una nueva lengua como si fuera un niño al salir desde Sevilla e internarse en Francia había aprendido el francés lo había trabajado y utilizado para comunicarse con su noble y famoso más tarde alumno allí en Po la sede de los castillos y sede de la reina Juana III de Albril la reina protestante de Navarra y que ahora el docente en la universidad de Oxford va a entregar a la imprenda en la historia de las publicaciones inglesas el primer libro publicado en otra lengua aparte de las que ya podemos sospechar había muchos impresos muy antiguos en latín y en inglés pues la siguiente lengua que empezó a salir de las imprentas inglesas fue precisamente este libro este libro que por lo tanto y los filólogos y los historiadores de la lengua castellana lo reconocen pues va a ser clave en el poderoso y tan necesario y al que tan agradecidos debemos de estar todos los españoles el hispanismo británico es verdad que Juan de Valdés había puesto la base con su diálogo de la lengua pero este estaba inédito en esta fecha va a conocerse ya en el siglo XVIII por lo tanto este es el que va a influir y es de justicia que la Real Academia Española en las lápidas que tiene en su exterior reconociendo las grandes contribuciones de quienes han formado la lengua castellana hay una dedicada a Juan de Valdés vamos a pasar ahora a otra obra una obra como ya apuntamos muy anterior que inicialmente aparece en francés y es una carta a Felipe II el rey de España y que como una curiosidad ya hemos comentado que había nacido el mismo año que nuestro personaje en 1527 nuestro protagonista en Sevilla y el rey hijo del emperador Carlos V en Valladolid el nombre de esta obra que es un libro digamos un libro de bolsillo no es una carta como la que nosotros podríamos despachar de dos o cuatro hojas y se llamaba carta de Antonio del Corro a Felipe II voy a leeros el inicio de la misma carta enviada a la majestad del rey de las España y luego todos los reinos que en Europa y también en América estaban sometidos a la corona española que tenía ahora sobre sus sienes repito carta enviada a la majestad del rey de las España nuestro señor por la que un muy humilde súbdito le da razón de su partida del reino de España y presenta a su majestad la confesión de nuestra religión cristiana mostrándole las graves persecuciones que sufren sus súbditos de los Países Bajos por mantener la dicha religión y el medio que su majestad podría usar para remediarlo los dos objetivos son claros hablar del derecho que tienen los protestantes de los Países Bajos y sugerencias prácticas de cómo el rey que es rey de sus súbditos católicos protestantes musulmanes o ateos tiene que ser respetuoso con el derecho de conciencia sigue este texto hablando de la importancia que las personas el rey los magistrados tienen para no ser un estorbo por razones de conciencia que puede ser distinta de la de ellos de sus súbditos cuenta como llegó a Amberes ahora pues señor habiendo llegado a su ciudad de Amberes algunos se encontraron tan extraña a mi venida que les parecía casi cosa increíble que un hombre de naturalidad española hubiese abrazado a ciencia y conciencia la pura doctrina del evangelio hasta hacerse predicador y anunciador de ella y sigue diciendo señor de tomara bien que su humildísimo y leal súdito le dé razón de su partida de su reino y del motivo que me ha traído aquí que no ha sido para alterar los asuntos ni para hacer dificultades ni disensión sino más bien como el señor lo sabe para suavizar las cosas y mostrar la fidelidad que debo a mi príncipe natural lo que empero que su majestad conocerá con el tiempo es decir también para que sepa la necesidad de instrucción de sus súditos en la doctrina de Cristo nuestro redentor según la medida de inteligencia que me ha dado de su divina palabra siguiendo esta obra encontramos como el doctor Egidio uno de los mártires sevillanos canónigo magistral de la catedral de Sevilla había sido nombrado por el emperador para que fuera obispo de Tarzola los frailes sus claros enemigos y envidiosos acumularon falsas acusaciones y calumnias durante dos años él usa una expresión ahora para describir cómo había reaccionado ante esta injusta oposición a su amigo y hermano en la fe del doctor Egidio dice literalmente el cabello se me erizaba oyendo decir que era un hereje predicador de la doctrina de Martín Lutero y enemigo jurado del pontífice romano sigue hablando del comportamiento contra Egidio y contra muchos otros de los inquisidores en Sevilla lo que más les sorprende es que se haya prohibido leer la palabra de Dios en lengua vulgar y argumenta de esta manera yo consideraba la extrema diligencia que el papa y los inquisidores y sus sostenedores ponían para privar a los cristianos de la lectura de la palabra de Dios veía también los edictos rigurosísimos que se publicaban diariamente contra los que poseían la Biblia o el Nuevo Testamento en lengua vulgar lo cual oyéndolo decía para mí ¡ay señor! ¿es posible que semejantes mandatos emanen de los verdaderos ministros de Dios? el señor ordena que todos lean su palabra y estos lo prohíben el señor dijo a Josué al constituirle magistrado y conductor de su pueblo que tomase por regla de sus empresas y ocupaciones el libro de la ley de Dios lo que leemos en Josué capítulo primero yo leía lo que Jesucristo nuestro Redentor dice por San Juan que cada uno leyese diligentemente las Escrituras Santas pues ellas dan testimonio de él está en el capítulo 5 del Evangelio de Juan los incisidores al contrario decían que las Escrituras no debían leerlas más que los hombres de letras que podían leerla en latín además veía lo que dice San Pablo que el justo vivirá por la fe y en otro pasaje que la fe se engendra por la palabra del Evangelio los inquisidores decían que era suficiente vivir de la fe universal de toda la Iglesia y si preguntaba cuál era la Iglesia respondían que era el Papa los cardenales obispos e inquisidores los cuales demuestran bien por sus obras cuál sea su fe me parecía que una provisión semejante de leer las Escrituras excedía a toda regla de buen juicio y aún hasta la regla de política pues yo pregunto señor ¿qué rey habrá que por un lado manda a sus súditos guardar sus leyes y ordenanzas y por otro que sus agentes prohiban expresamente leerlas y manejarlas? buena parte del resto de esta obra está dedicada a hacer una inusual descripción para muchos de sus lectores de los católicos como era el papado así hay varios capítulos los leo solamente el encabezamiento de ellos el dios del papado cruel injusto y aficionado a los presentes fe enseñada en el papado otro asunto remedios contra el pecado en el papado otro abordaje obras de superstición en el papado más confirmación papística y luego denuncia que además yo veía de que atrevimiento usaban los doctores del papado en haber aumentado cinco sacramentos además de los dos que jesucristo había instituido hay otra obra y voy a terminar con su encabezamiento es muy relevante en una época cuando poco se habla del dios creador y generalmente antonio del corro en toda su obra alude a dios como el creador y es en una obra poco después de esta dos años después 1569 que está dedicada a una exposición de la obra de dios voy a leeros tres primeros artículos creación del mundo por la palabra eterna habiendo el eterno resuelto manifestarse por su palabra y sabiduría eterna y comunicarse por su espíritu en el principio creó el cielo tierra el mar y todo lo que en ellos hay por esta sabiduría y palabra dando vida a todo por el espíritu artículo 2 creación del hombre el eterno quiso hacer una criatura a su imagen y semejanza que tuviera el dominio sobre todas las demás criaturas terrestres con este propósito y su palabra eterna formó al hombre del polvo de la tierra y le infundió espíritu de vida tercer artículo fin de la creación del hombre la intención y fin general de dios en la formación de esta criatura fue hacerla participante de su amistad y presencia y a toda su especie y posteridad con tal que conocieran a su dios y estando convencidos de su buena voluntad perseveraran en su obediencia claro que siguió escribiendo y felizmente cada día estos libros prohibidos por los índices de libros prohibidos durante siglos hoy cada día por el trabajo de editores protestantes y no protestantes sus libros mencionados o por mencionar de Antonio del Corro se pueden obtener incluso un buen número de ellos gratis por internet escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios a las naciones que no se aclava a las naciones en Radio Luz